Y lo mejor de todo es que los miércoles te puedes ir a esquiar cuando quieras, tío. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¿El qué? ¿El qué? ¿Dónde? ¿Un MVP? ¿El qué? ¡Un producto mínimo viable! ¿Dónde? ¿Pero no lo ves ahí con su criterio mínimo de éxito, sus hipótesis a validar, sus métodos de prueba, pero no lo ves? ¿Estás seguro? Mira que te ha pasado alguna vez ya, ¿eh? ¿Estás seguro? Ah, no, para, 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 para. Para que es un prototipo o una prueba de concepto. Siempre te pasa lo mismo, macho. Es siempre igual, ¿eh? Anda, tira, macho. Yo estabas casi seguro, ¿eh? Que no, que no. MVP, Minimum Viable Product, o lo que es lo mismo, Producto Mínimo Viable. Tres son las razones que han convertido estas siglas en uno de los conceptos más amados, pero también más odiados, de los últimos años. Primero, por su extraordinaria expansión más allá de expertos y profesionales del mundo Lean. Segundo, por ayudarnos a no meter la pata construyendo algo que probablemente nadie querrá comprar, como siempre dice el gran asma Uria. Y tercero, y lo digo, y lo digo de verdad con enorme pena, por la ingente cantidad de dinero que se desperdicia todos los días al utilizarlo de forma incorrecta. Y créeme, créeme, esto, esto no va de discutir y pelear hasta saber quién tiene la razón, quién lo usa bien, quién lo usa mal. Esto va de descubrir y comprender por qué el 95% de los productos mínimos viables construidos son de todo, de todo menos mínimos. Y cómo hoy puedes reducir casi a 0€ tu presupuesto en pruebas. Para empezar, tratemos de poner algo de luz en el tema. El método Lean Startup, Eric Ries, creador del concepto de Producto Mínimo Viable. Recopilando todo lo escrito, podríamos decir que un Producto Mínimo Viable es el elemento más pequeño que podemos construir para obtener aprendizaje validado. ¿Y qué es el aprendizaje validado, te dirás? Pues básicamente poder decidir, en base a datos obtenidos de clientes reales, si las hipótesis que forman tu propuesta son ciertas o falsas. Que te has quedado como estabas, ¿no? Bueno, mejor te lo cuento a mi manera. Por ejemplo, reto. ¿Cómo podríamos facilitar la comunicación entre personas que se encuentran en distintos lugares? Propuesta. Pues vamos a crear una aplicación móvil que permita a dos o más personas enviarse mensajes de todo tipo. Suposiciones que se esconden detrás. ¿Necesita nuestro cliente comunicarse con personas que están en lugares distintos? ¿Van a tener móvil todas ellas? ¿Pueden, quieren o incluso saben instalar una aplicación? Oye, ¿y si prefieren llamar por teléfono? ¿Y si les gustan rojo, si les gustan verde? ¿Van a estar dispuestos a pagar por ella? ¿Qué es un Producto Mínimo Viable? Pues va a ser el recurso mínimo necesario para saber si cada una de esas suposiciones es cierta o falsa. Tenemos varias opciones. La primera. Oye, por perras no será. Como siempre se ha hecho toda la vida. Construimos la aplicación, la lanzamos al mercado y a ver qué pasa. A ver qué pasa, que así nos va. Segunda opción. Nos gastamos, digamos, 10.000 euros. 10.000 euros en nuestro Producto Mínimo Viable. Una aplicación pequeñita, con algunas características que idealmente nos gustaría que tuviera. Vamos, lo que viene siendo el prototipo o el piloto de toda la vida. Lo lanzamos al mercado. Seguro que probamos de una vez todo lo que queríamos saber. Seguro, ¿eh? Pedazo de Producto Mínimo Viable. Y en algo tendríamos razón. Esa app es un producto. Pero ya te digo yo. Ni mínimo ni viable. Tercera opción. Nos quedamos quietecitos con el código fuente. Sobre todo además con nuestra cartera. Y salimos a la calle. Salimos a la calle en busca de respuestas que nos van a permitir asegurar si las suposiciones en las que se basa nuestra propuesta son reales o no. ¿Qué podemos preparar? Pues una lista de preguntas. Diseñamos un par de pantallas. Una que muestre cómo se envía el mensaje y otra cómo se recibe. Y además una en verde y otra en rojo. Y cogemos todo eso y una libreta donde apuntar los datos de aquellas personas que nos dicen Oye, me gusta. Me interesa probarla. ¿Cuándo esté disponible? Esa lista de preguntas. Esas pantallas dibujadas incluso. Esa libreta para anotar. Sí que son recursos mínimos para poder probar. Sí que son productos mínimos y viables. Tan mínimos como que casi con cero euros y algo de tiempo te van a ayudar a aprender lo que realmente necesitas aprender. Que alguna de ellas es falsa. No pasa nada. No pasa nada. Hacemos los cambios necesarios y volvemos a la calle a probar. Que son todas ciertas. Fantástico. Hemos encontrado nuestro grial. Y encima, encima ahora dispones de 9.999 euros para invertir en la construcción de un prototipo. Pero sabiendo casi a ciencia cierta lo que puede funcionar y lo que no. Y ahora sí. ¿Quieres construir productos mínimos viables? Cuidado. ¿Pero mínimos y viables de verdad? ¿Quieres reducir prácticamente a cero tu presupuesto en pruebas? Lo primero, olvídate de estas siglas. MVP. PMV o como lo quieras llamar. Porque el impacto de esa P en nuestras mentes es lo que nos lleva muchas veces a invertir en una solución y no en los recursos mínimos para poder probar y sobre todo aprender. Segundo, si quieres diseñar tus pruebas con toda la potencia de Lean Startup, pero con una sencillez nunca vistas y sobre todo usando un lenguaje normal, descarga la ficha de prueba del plan del héroe. Rellena una por cada suposición que necesites probar. Con cada ficha de prueba, definirás la idea y suposición a probar, cómo lo vas a probar, los resultados que debes obtener de la prueba para decidir si es un éxito o un fracaso e incluso los recursos mínimos para poder probar. También puedes descargar el tablero de acción del plan del héroe. El tablero de acción del plan del héroe es la herramienta con la que podrás ordenar por riesgo todas tus fichas de prueba, conocer el estado de prueba de cada una de ellas y registrar visualmente las que representan suposiciones ciertas y las que son falsas. Ten en cuenta además que cada ficha de prueba te va a permitir registrar el tiempo y dinero previsto en esa prueba, el que realmente has invertido e incluso los resultados obtenidos. Y esa información, esa información va a ser clave para generar más tarde métricas que van a tener un valor enorme. Última pauta, siempre que trabajes en una ficha de prueba, por favor, repítete como un mantra Probar sin arriesgar. El presupuesto extra para pruebas es cero. ¿Por qué? Porque si te doy mil, te gastas mil. Si te doy diez mil, te gastas diez mil. Así que ya sabes, cero. Y segundo, luchar sin molestar. No puedes pedir nada a un tercero o a otra área de la organización. Recuerda, uno, olvida la P del mínimo producto viable. Dos, una ficha de prueba por su posición y tu tablero de acción. Y tres, probar sin arriesgar presupuesto cero. Y luchar sin molestar. No puedes pedir nada a un tercero. ¡Hala! Venga, a seguir en la batalla. Mucho fighting.